Falleció Andrés García, actor de cine y televisión mexicana a los 81 años. Andrés García, actor de cine y telenovelas mexicanas, murió hoy a los 81 años, tras permanecer varias semanas convalesciente. El artista, inmortalizado por su papel de Pedro Navajas, también es recordado por sus múltiples polémicas. ¿Quién era Andrés García? Andrés García fue un importante actor de emblemáticas películas y telenovelas. El famoso nació un 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Vivió una infancia tranquila cerca de sus padres. La nacionalidad mexicana la obtuvo cuando sus padres migraron a México. Andrés García fue hijo del famoso aviador Andrés García Calle. El actor comenzó a descubrir el amor por el arte y su actuación en este país durante su adolescencia. En su juventud trabajó por mucho tiempo en el puerto de Acapulco. Fue en el año 1966 cuando le ofrecieron la oportunidad de actuar en la película Chanoc, cuando tenía 25 años. Esta cinta fue la que le abrió las puertas en su carrera artística. Participó en más de 100 películas, entre las que destacaron Pedro Navajas, El macho bionic, Tintorera, El niño y el papa. También participó en varias telenovelas mexicanas en México como Mi nombre es coraje, El magnate, La mujer prohibida, El privilegio de amar, Yo sé que nunca, Las gemelas, Ana del aire, Velo de novia, Escándalo, Mujeres engañadas, El cuerpo del deseo, entre otras. El actor que se casó tres veces venció al cáncer de próstata y la leucemia. Paz a su alma. ¡Paz a su alma! ¡Fords de la ley! ¡Paz a su alma! ¡Paz a su alma!